Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese horóscopo que te tiene deparado para ti el universo signo de Capricornio en este maravilloso mes de agosto. Para este hermoso mes Capricornio te dice el universo que vas a estar vibrando con la energía de la fuerza. Aquí te sale esa fuerza interior que te va a llevar hacia el éxito, hacia la prosperidad, hacia nuevos lugares en los cuales tú vas a tener esa energía de salir adelante. Te ven siempre como una persona débil, pero este mes van a reconocer en ti esa fuerza que te está llevando para caminar sobre terrenos firmes y al éxito. Te vas a ir a otros rumbos, vas a llegar a otros caminos a establecer tu vida y eso es algo muy bueno. Te dice el universo que en este mes te invita a que haya amigabilidad en tu vida. Muchas veces has sido muy enérgico, enérgico en tu vida, elitista por decirlo de algún modo. Entonces aquí te dice el universo que seas amigable con la vida, seas amigable con tu entorno, con la gente que te rodea. Nada te quita el buenos días, el buenas tardes, el gracias, el por favor. Aquí te dice el universo que este mes vas a vibrar con la energía de la fuerza, pero también te invita a la amigabilidad para que las puertas del éxito y de la prosperidad se te vayan dando y puedas vibrar con una energía positiva en tu vida. Te dice el universo que dejes a un lado todas esas culpas que te atormentan. Recuerda que tú no eres culpable de nada, eres responsable de lo que ha sucedido en tu vida porque tú lo has elegido. Me podrás decir, oye Uriel, pero ¿cómo yo elegí no tener dinero? Claro, tú elegiste no tener dinero desde el momento en el que tienes una mente en la cual no crees en el éxito y no crees en la prosperidad. Oye Uriel, es que yo no elegí que mi pareja me fuera infiel. Claro que sí, tú lo elegiste y lo decidiste desde el momento en el que no le tienes la confianza y que tu mente únicamente está pensando en una infidelidad. Estás trabajando de una manera equivocada a la ley de la atracción. Entonces yo te invito a que este mes te seas amigable, a que esa fuerza que te caracteriza la encamines hacia el éxito y hacia la prosperidad con la amigabilidad. Que dejes de culparte por situaciones de las cuales no eres culpable, eres responsable, pero hay que llegar a esa limpieza. En el momento en el que tú dejes todas esas marañas de tu cabeza afuera, te va a llegar una conciencia diferente y vas a ver que la vida no es tan complicada. Hay que disfrutarla y hay que saberla vivir. Viene la receptividad, te dice el universo que sí, vas a salir adelante, vas a dejar atrás esas culpas, vas a ser una persona amigable y vas a ser una persona que este mes va a querer recibir. Vas a ser receptivo, receptiva y vas a tomar en cuenta todos los consejos, sugerencias que te van a estar dando para bien en tu vida y las vas a poner en práctica. Eso te va a llevar al éxito y a la felicidad. Aquí en el mes de agosto te vas a sentir un poco extraño, extraña con las nuevas emociones y las nuevas situaciones que están pasando. Vas a tener como cierta duda de caminar, de enfrentarte y de abrirte paso. Pero no hay ningún problema, solamente es cuestión de dar el primer paso con firmeza, porque recuerda, tienes la fuerza y la fortaleza de tu poder superior. En tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el martes. El martes es tu día de la suerte, así que ahí es un día muy importante. Todos los días martes del mes de agosto es muy importante para que tú puedas realizar alguna petición, alguna alianza, alguna inversión, alguna apertura de negocio. Tu hora de la suerte es a las 5 de la mañana o 5 de la tarde. Son muy buenas horas para que tú puedas tener éxito en lo que realices. Tu número de la suerte es el 8 y tu color es el amarillo con el naranja de una manera clara, de una manera brillante. Esa es la información que tenemos para ti en este horóscopo del mes de agosto. Bien, pues yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, en el cual ustedes le dan clic en la campanita y toda la información les llega inmediatamente. Gracias a ustedes estamos a punto de ser mil suscriptores. Yo sé que a lo mejor para muchos es muy poquito, pero para mí es un logro. Gracias a ustedes que están al pendiente de esta maravillosa energía de Lanza de Luz. Así que suscríbanse, compartan, comenten, denos su me gusta y para que cada día sean más gente y más personas aquí en Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ok, yo los invito a que me sigan en Facebook. Si ustedes desean alguna consulta personalizada me pueden encontrar ahí como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Me envían un inbox y se les responde inmediatamente. Los días martes estoy realizando transmisiones en vivo con el tema Pregúntale al Tarot. Ahí tú puedes realizar cualquier pregunta, se te responde inmediatamente y es totalmente gratuita. Así que para este mes de agosto, signo de Capricornio, yo te doy la mejor energía, la mejor de las luces para que salgas adelante en este mes y sea exitoso y próspero. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.